8.000 viviendas afectadas de Jodil en Baja California Sur en Los Cabos hasta el momento se tiene un registro en los módulos de 2.800 casas con afectaciones. Así lo dio a conocer Eleodoro Díaz Descarga, coordinador de Infonavit, quien dijo que en este municipio se tienen 11.000 acreditados de Infonavit. Mientras tanto, dijo, continuarán con el censo. Nosotros tenemos en todo el estado 40.000 casas que hemos beneficiado a través de un crédito por conducto de los trabajadores y trabajadoras. Calculamos que en una aproximación pudieran estar un número de aproximadamente 8.000 viviendas afectadas. Afortunadamente, los daños son daños menores. El número puede ser significativo, pero los daños son menores, vidrios, vidas, 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 pintura, etc. Estamos en este proceso de retención y de verificación de los daños. A la fecha llevamos levantado la parte que nos ha hecho el registro, que nos ha hecho el trabajador afectado, de cerca de 2.800. Este es el universo real que tenemos hasta el día de hoy. Los módulos seguirán trabajando hasta peinar todas las unidades habitacionales y todas las... Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.